La guerra desatada, otra más, de Marcelo Tinelli, con el ex, o con lo que queda, el residual de Ideas del Sur. Bueno, parece que Tinelli, el año que viene, ya no va a poder seguir utilizando el mismo nombre del programa, o sea, Showmatch, sino que va a tener que cambiarlo, o va a tener que negociar para poder seguirlo usando. La guerra desatada, otra más, de Marcelo Tinelli, con el ex, o con lo que queda, el residual de Ideas del Sur. A ver, Ideas del Sur, Ideas del Sur es de el ex Grupo Indalo, hoy, Seibo. Y todo esto se debe a que la relación con el Grupo Indalo de Tinelli ya no está bien, entonces posiblemente no pueda seguir usando el nombre, así que veremos qué pasa, si le cambia el nombre, o si llega a algún arreglo con ellos. Creo que no es demasiado importante esto, ya que lo importante es que él es el conductor, y Showmatch, o como se llame, va a seguir siendo igual por más que le cambie el nombre.